Bueno, los saludamos a todos, muchas gracias, bienvenidos a este espacio del SQ Play, nos vamos a dar un gusto en esta oportunidad, un verdadero lujazo poder tener esta posibilidad de hablar unos minutos con el empresario Guillermo Marín, aquí primero lo voy a ir saludando. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos y bueno, por aceptar esta conversación con la gente del SQ Play, ¿cómo estás? No, al contrario, el gusto es mío, muy bien, un gusto por la nota y siempre agradecido. Bueno Guillermo, sos empresario, estás muy relacionado a la parte artística, del espectáculo, entre otras cuestiones, pero bueno, en esta oportunidad el motivo de esta conversación está relacionado directamente con este proyecto que estás llevando adelante, que estás realizando, que se llama Talentos Federales, así que de eso nos gustaría hablar un poquito, porque además, bueno, a fuerza de ser sinceros, estamos muy interesados los catamarqueños, porque allí tenemos una representante, una joven que nos está haciendo quedar muy bien, así que bueno, de eso queremos charlar con vos. ¿Qué es Talentos Federales, Guillermo? A ver, Talentos Federales es una idea que nace en pandemia por aquellas personas o aquellos cantantes que yo veía que el cierre de las parrillas, de los lugares donde podían cantar, me imagino que estaban como decepcionados de lo que estaban haciendo, porque no tenían la posibilidad de mostrarse. Entonces me pareció a mí que hay muchas formas de colaborar, poner comedores y demás, pero bueno, hay muchos y los felicito a todos los que ponen. Digo, bueno, voy a tratar de hacer el eslabón, de hacer cantar a todos aquellos chicos que no tienen posibilidad de que alguien los escuche, y ser el nexo entre la plataforma de Buenos Aires y lo que es el interior del país para que sean reconocidos. Empecé con 20 personas, 40, cuando vi que me empezaron a creer lo que decía, empecé con lo motivacional, que era quien cantaba en el Instagram mío y veía que cantaba bien, pasaba de ronda y iba a cantar al Teatro Broadway, ahí los ganadores iban pasando de ronda, y la idea es no darle una medalla y un CD que después no saben qué hacer, sino que tengan una salida laboral. Entonces, bueno, esto prendió en todo el país, a tal punto que yo en este momento estoy en Tucumán, que se transformó en sede del norte, la semana que viene voy al sur, a Cutra del Coque, se transformó en sede del sur, y bueno, ya tengo posibilidades también de televisión y demás. Yo estoy más que agradecido, más que nada, a la credibilidad de los chicos, de los chicos y los grandes, de toda la gente que canta, de los artistas en realidad, porque para ser artista no hay edad. Y de los medios del interior que promocionaron tanto talentos federales, y empecé con, no sé, 20 personas, y hay veces que cuando termino los miércoles, en el IGTV pasaron 79.000 personas viendo el programa, así que la verdad que una cosa increíble como creció, ¿no? Guillermo, desde que arrancó Talentos Federales, ¿cuántos artistas, cuántos cantantes ya van pasando? Mirá, yo pierdo la cuenta, porque yo pensá que los, desde que empezó, yo una vez por semana, le dedico 4 a 6 horas que me canten en el Instagram, me imagino que deben cantar unos 200, y llevo 24 galas, 24 galas son 240 cantantes que ya estuvieron, ahora, por ejemplo, 4 galas más, por lo cual tenés 40 cantantes más, y escucho muchos, a ver, le dedico mucho, mucho tiempo, es sin fines de lucro, la idea es que el día de mañana Talentos Federales tenga el nombre que está tomando la dimensión para poder hacer obras musicales donde sean de cada género, folclórico y demás, y estos chicos recorran el país, chicos y grandes, y bueno, puedan trabajar, y sean reconocidos, y ojalá yo sea el eslabón para que salgan artistas que los hay, y de mucho talento, y salgan artistas que tengan su vocación en frente, y puedan ser reconocidos en todo el país, ¿no? Guillermo, estamos entusiasmados los catamarqueños, porque tenemos nosotros allí una representante, Rocío Orellana. Impresionante, yo cuando la escuché, no lo podía creer, y le pedí por favor que se quedara, que se quedara la segunda gala, porque me parecía que iba a enaltecer la segunda gala, y de hecho, la convoqué acá a Tucumán para que abra una de las galas. Va a estar el fin de semana ella en Tucumán. Sí, sí, viene a Tucumán a abrir una gala, sí. Y bueno, estuvimos charlando con ella también hace un par de días, y nos contó, además, a modo de adelanto, de primicia, de que ha firmado un contrato con vos, vos vas a ser el productor de Rocío. Exactamente, yo lo que trato es de que aquellas personas que veo que ya tienen un talento natural y que tienen una proyección muy importante, yo tengo una sociedad con Carly Jiménez, que es el hijo de la mona, en la cual tenemos estudios de grabaciones propios y demás, y contamos con radios y demás para impulsar a ciertos artistas, que me parece que es impulsarlos, o sea, después ellos tendrán su carrera, ¿no? Pero hacer un poco este nexo que te decía, como para que puedan, de alguna manera, triunfar, y me parece que Orellana tiene todo para lograrlo. Una gran noticia, realmente, para ella, para nuestra provincia, donde hay muchísimo talento, pero bueno, está faltando justamente ese apoyo, ese apoyo del empresario, de la gente que tenga ganas de apostar, y bueno, de apoyar justamente el lanzamiento de una carrera artística, así que bueno, Guillermo, realmente, felicitaciones, en nombre de todos los catamarqueños, ojalá que Rocío tenga un buen camino dentro de la música, porque realmente es un artista muy bueno, es espectacular, es... Extraordinaria, lo va a tener porque tiene todas las condiciones para lograrlo, o sea, me parece que por ahí lo que necesita o necesitaba es alguien que la pueda impulsar y llevarla al lugar que hay que llevarla, acorde a la edad que tiene, ¿no? O sea, porque siempre hay que acompañar al artista con la edad, ir llevándola para que explote a los 17, 18, 19 años, sea lo que para mí Roche y Orellana va a ser, ¿no? Guillermo, hablaste de la televisión, está la posibilidad de llevar talentos federales a la televisión argentina, algún canal abierto, canal de cable... Sí, 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 tengo las dos posibilidades, estoy escuchando, lo que pasa es que yo de ir a televisión, a mí me gusta la equidad, o sea, yo esto lo hago con el corazón, le dedico horas y horas y horas y horas en el Instagram, mirando los videos que me mandan, respetando a todos por igual, entonces yo lo que no quiero es que... para mí todos los seres humanos somos todos iguales, o sea, algunos nacemos de una manera, otros por ahí nacen sin la visión, pero tienen otras virtudes que nosotros no tenemos, entonces yo pasa el que tiene que pasar, no elijo para que la gente llore o para que la gente se emocione, o sea, sí hago actos, como por ejemplo, invito a gente al teatro que me dicen que tienen una enfermedad terminal y que su sueño era cantar en el teatro, los convoco para que el sueño se les cumpla, o de pronto, que yo el otro día me llamó un matrimonio y me dijo que ya con cantarme a mí era suficiente que por favor me escuchen para demostrarle a los hijos que a los 50 años todavía se puede, que hay esperanza, le dije no, vengan directo al teatro, mientras cantaban en la mitad de la canción se abrazaron, empezaron a llorar, subieron los hijos, los cuatro llorandos, se viven energías muy lindas, y me parece que hoy el respeto es fundamental después de una pandemia, que nos tratemos todos por igual, me parece que es lo mejor que puede pasar. Te tengo que preguntar, Guillermo, ¿qué opinás de la voz argentina, del programa de Telefe? ¿Lo seguís, lo ves? No, no lo miro mucho, es un formato que está muy bien hecho, que es totalmente distinto al mío, lo mío por ahí es más popular, lo mío es más del albañil, de aquel que, para mí, a ver, el cantante no tiene, a ver, no tiene forma, no tiene profesión, no tiene nada, puede haber un albañil que tiene una voz tremenda y que le está tocando ser albañil porque no tiene posibilidad de que lo escuchen, entonces lo mío me parece que pasa un poco más por lo popular, me parece que pasa, yo no pongo límite de edad, por ejemplo, a mí me cantan de 5 años, de 80, de 60, de 40, la ilusión, yo siempre digo, aquel que no sueña es el que está jubilado, mientras siga soñando puede tener 80 años y estar vivo y tener el talento intacto, así que la verdad que no le pongo límite a nada, la voz, tengo amigos, yo estaba en Montaner, que es amigo, tengo mucha gente amiga, pero los felicito a los de la voz lo que hacen, jamás criticaría un formato, al contrario, también dan sus posibilidades, yo tengo otro formato que es distinto y no es ni mejor ni peor, es solamente distinto, o sea, yo soy más, me parece federal, me gusta más ir por todas las provincias, por los pueblos, escuchar a todos y bueno, por eso estoy acá en Tucumán y después me voy al sur y así van creciendo las cosas. Lo último, Guillermo, no te robas más minutos, ¿qué tenés pensado para la temporada de verano en cuanto a algún espectáculo artístico, alguna producción, ¿estás preparando algo? Para el verano yo estoy con la programación del Broadway, que hago todo lo que son recitales y la verdad que nos está yendo muy bien, estamos eligiendo cantantes que realmente están llenando a ver, en el límite que tenemos, pero el Broadway es grande, es un teatro de 1.600 personas, por lo cual podemos meter mil nosotros y bueno, lo tenemos prácticamente siempre agotados, voy a continuar con eso y seguramente voy a estar en la producción de las obras teatrales de talentos federales que van a ser musicales que van a estar por todo el país. Guillermo, muchísimas gracias, una vez más por esta deferencia, por la tensión de habernos destinado estos minutos dentro de tu agenda, así que muy agradecidos y bueno, a ver si alguna vez te das una voltita por Catamarca también. Cómo no, me encantaría, yo voy a todos lados donde me invitan voy, así que el país no es Buenos Aires, la gente está equivocada, el país es todo, desde Ushuaia a Jujuy, así que la verdad que bienvenido a todas las provincias, me encantan las notas del interior, porque son tan importantes como la de Capital, así que el agradecido soy yo. Un abrazo grande, Guillermo, muchísimas gracias. Igualmente. testimonio, un abrazo grande, gracias, имся.